La diputada Delfina Olivia hizo un llamado a los ayuntamientos de los municipios con mayor afluencia turística para que promuevan los destinos a través de módulos de información para el visitante, que les permita tener asesoría acerca de los servicios, destinos y atractivos de los sitios turísticos. Puntualizó que estos módulos serán espacios de información y orientación al turista y deben estar en los lugares estratégicos visibles para facilitar su localización, tener una rotulación y señalización en español, inglés y braille. Preferentemente deberán estar ubicados en la plaza principal del municipio, así como en corredores turísticos, centrales de autobuses y aeropuerto. El diputado presidente de la mesa directiva del Congreso local, Antonio Gaspar, hizo entrega de materiales de apoyo didáctico a personal docente de la Escuela Primaria 5 de Mayo, de la Comunidad de Petaquillas. Fue recibido por profesores y la Asociación de Padres de Familia de la institución, quienes expresaron su gratitud por el compromiso cumplido. Para Tascualdía, José Manuel Valladares.